Dios les bendiga, pueblo de Dios y amigo que me escuchas, que Adonai el Señor les pueda bendecir a través de su preciosa palabra de ánimo en este precioso día. Sabemos que Dios hay que darle honra, gloria y alabanza, ya que Él ha sido maravilloso con todos nosotros. Así que su gloria se puede dejar sentir aún en medio de los problemas, aún en medio de cualquier situación difícil, porque Él no cambia, Él no se muda, Él ha estado siempre con nosotros y estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que si usted está pasando alguna prueba, no importa el nombre de la prueba, lo que aquí importa es de que Dios tiene el poder suficiente para darte la victoria en esta batalla. Solamente créelo, porque para el que cree, todo le es posible, aleluya. La Biblia dice en el Salmo 72, 18, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravilla. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Si ese milagro se hace una realidad, tú vas a cambiar tu manera de pensar, tu manera de actuar, y vas a ser una mujer o un hombre transformado en Cristo Jesús. Así que usted toma la decisión, la decisión que usted toma el día de hoy es creerle a Dios que Él puede hacer ese milagro que usted necesita, o no creerle a Dios que no lo puede hacer. De usted depende. Así que, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, clamo por estas personas que están escuchando, que necesitan un milagro tuyo, mi Dios. Un milagro que venga de ti directamente para ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo creo que así será, Padre Celestial. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Ellos necesitan de ti, Señor. Ayúdalos para que sepan que solamente tú tienes el poder de hacer maravilla, milagro, prodigio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maranata, Cristo viene, recibe la paz de Dios. Chalón, no te la dejes quitar. Amén y amén.